Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya, que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Madre Yasmín, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios Les damos la bienvenida Les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 También por nuestra página de internet También lo pueden hacer a través de esta aplicación de WhatsApp por mensaje al 664-371-2369 Saludamos a nuestros hermanos en Holanda, Francia, Canadá, Costa Rica, Mongolia, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Muy buenas tardes y bienvenidos Bienvenidos hermanos en Cristo Muy bien, pues Señor Jesús bendito seas Y vamos por ahí La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida, en toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo, caminar contigo Y qué bueno es nuestro Dios, sí, Señor Muy bien, gracias, gracias a todos y cuarenta Nos vamos, en nombre de Padres, Filhos y Espíritas Santo y Amén Padre nuestro Señor, en el cielo y santificado En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el cielo y en la tierra Ave María, gracia plena, dominos, tecum benedicta, te humiliribus, tecum benedicta, frutos ventris, tú y Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorius, nuca din hora mortis nostre, amén Gloria, Padre, Filho de Espíritu y Santo Sí, con era un principio, nun en sempre, en sécula, séculorum, amén Credo, nun, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infieles en el tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a los muertos Con el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la cárnida y la vida del mundo futuro Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Y por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. de tu amadísimo Hijo de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustios de Santísima Madre de la Virgen María. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Confío, confío, confío y calor. Bueno, aquí sí estamos, confío y calor. Oremos, oremos. Papá Dios dice así. Oh Dios, eterno cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Miramos bondadosamente y aumenta nuestra misericordia con el fin de quejo. En los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentamos, sino que con la máxima confianza. Nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Bueno, pues la vocación a la santidad es de todos, de todos, de todos. Dios dice así, dice así, con esta señal de la cruz, que es una oración de liberación por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Dios, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Páter no ser que sin celis, santificiatum, nomentum. No, espérame tantito. Este ya lo hicimos. ¿No verdad las oraciones? No. Sí, se parece, pero no. Páter no ser que sin celis, santificiatum, nomentum. Advenia del Reino, tu infías, voluntas, tuas, cicotin, chero, eti interro. Padre nostre cotidiano, dano visodi, edividenovi divita nostra. Cicotino, timitimus, se victoribus nostris, es enducas en tentaciones. Celebranos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus, tecum, benedicta, tui muleribus, et benedictus frutos ventris, tui hierro. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, no que tingora mortis nostre. Gloria, Padre, Filho de Espíritu y Santo. Cicotino, era un principio, siempre en la sécula, séculorum, almi. Que tu divina providencia, Papa Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Adoramos a Dios, trino y uno, con los serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, alcángeles y ángeles, cantando. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo y mortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos a unipotencia, en mi eterno, Papa Dios, que con tu unigénito y con el Espíritu Santo es un solo Dios. Un esencia y estrés en las personas, yo te adoro. Venido y bendigo con las tres jerarquías angélicas, con todos. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principales, principados, alcángeles y ángeles, te reclamo santo, 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 poderoso y eterno, Padre del Verbo Divino. Principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Y siempre, santa, indivisible, trinada, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien, las intenciones que vamos recopilando para el momento de las vísperas, pero ahora es el turno de la palabra misma de Dios. Amén. Amén. Mi salvación será, la escucharé, Señor, mi Dios. Vamos a compartir la lectura del día de hoy que es del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo de Agar, la egipcia. Le había dado a Abraham y le dijo a este, Despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole, No te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo por ser descendientes tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana tomó pan y un odre de agua y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berzeba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente. A distancia como de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levantate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un post con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. Te alabamos Señor y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti Señor. 8, versículo 28 al 34. En aquel tiempo cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago, en tierra de Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por allí, camino de las autoridades. Y bueno, alguna semejanza tienen, ¿verdad? Sí. Los endemoniados le gritaban a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Cuando los demonios les suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en los cerdos. Él respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres y se metieron en los cerdos. Y toda la piara, una piara se precipitó al lago y por un despeñadero y los cercados, los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hasta la ciudad a dar parte de todo aquello, acontecimientos, de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Y tenemos. Creo que es la primera vez y la única en la vida pública de Jesús en que después de un milagro, la gente, en este caso el pueblo entero, le dicen que se vaya. Después de un milagro puede haber indiferencia. Los diez leprosos que solo uno volvió a dar las gracias, quizá el pueblo tardó en enterarse. Y sobre todo lo que suele haber es interés. A veces agradecimiento como ese único leproso de los diez, pero sobre todo interés. Has curado a este, curame también a mí. Y la gente acudía a veces tan masivamente que no tenía tiempo nuestro Señor ni de descansar. Pero nunca ha ocurrido, salvo este caso, que creo que es el único, en que después de un milagro le dicen que se vaya. Se lo dicen respetuosamente porque le tienen miedo, pero le dicen que se vaya. Y cuál es la causa, ha hecho un milagro, ha curado a dos personas que eran, se supone, de ese mismo pueblo y que además esos demonios les hacían ser muy violentos, por lo tanto perjudicaban a la comunidad. A pesar de eso, le dicen a Jesús que se vaya. ¿Por qué? Porque les ha estropeado un negocio. Seguramente esta gran piara de cerdos no era propiedad de un solo dueño, sino que había varios, quizá era un rebaño, una piara colectiva, varios dueños que se sienten perjudicados económicamente. Cerca de allí estaba la gran ciudad romana de Gerasa, cuyas ruinas todavía se visitan hoy, es posible. Que esos animales estuvieran destinados al consumo de los romanos o de los paganos habitantes del lugar, que no eran judíos y no eran romanos. En todo caso, les perjudicó económicamente. Les perjudicó. Como consecuencia, le dicen, está bien lo que has hecho, pero nos ha costado un precio. Y es que no queremos pagar un precio. Haz milagros. Claro que sí, te lo agradecemos mucho. Te vamos a aplaudir, te vamos a decir lo que tú quieras que te digamos. Pero que no nos cueste nada. El milagro tiene que ser completamente gratuito. Si tenemos que pagar un precio, cualquiera, en este caso el precio de perder económicamente, en otro caso el precio de la persecución o el precio de dar testimonio delante de, por ejemplo, los fariseos, de lo que había hecho Jesús, y tenemos que pagar un precio, no queremos el milagro. Esto, por supuesto, porque se fue efectivamente el Señor y ellos se lo perdieron. Se perdieron estar con Jesús. Se perdieron encontrar la paz, la vida, incluso seguramente algún otro milagro que el Señor con mucho gusto habría hecho. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Con mucha frecuencia me escriben personas con problemas, del tipo que sea. Generalmente son problemas de salud, pero también problemas familiares y me piden consejos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo afronto esta situación? Esta mañana escribía a una de estas personas con un grave problema familiar y le contaba, en la carta de respuesta a su problema, le contaba una cosa que decía San Juan Pablo II. Segundo, cuando tienes que subir una montaña, hay dos formas, una bomba gigantesca destruye la montaña y deja un campo llanito que no te cuesta trabajo recorrerlo. Otra forma, fortalece las piernas de los alpinistas que tienen que subir la montaña. Es decir, delante de un problema hay dos maneras, o el problema desaparece o tú tienes más fuerza para afrontar, resolver, vencer ese problema. Ese es el camino que nos ha enseñado Jesús. No dice Jesús, el que tenga una cruz, yo la voy a quitar, que me lo diga y la hago desaparecer, la cruz que sea. Dice Jesús, el que tenga una cruz, que venga a mí, que yo le voy a ayudar y que cargue con mi cruz, que antes era su cruz y ahora he hecho mía. Que cargue con su cruz y que me siga. Lo importante es tener fuerzas para llevar en la cruz, tener piernas robustas para subir la montaña. Pero cuando te piden un consejo, hablo por lo menos de mi caso, no te están pidiendo qué tengo que hacer para afrontar ese problema. Te están pidiendo qué tengo que hacer para que el problema desaparezca sin costo ninguno. Exactamente lo de los gerasenos, no quiero pagar precios, no quiero ningún costo, quiero que me den una solución fácil, una solución que no me suponga ningún esfuerzo, que no me suponga pagar ningún precio. Y eso, el gratis total, simplemente no existe. Creemos que el Señor solucione nuestros problemas, como si el Señor fuera el genio de la lámpara de Aladino, que se frota, sale el genio, le pides el favor, el genio te lo da, y después vuelve a meterse en la lámpara que tapas con un tapón hasta que tengas otro problema en que haces salir al genio para que te lo resuelva. Eso no existe. Cuando le digo a una persona con problemas, únete a una escuela de agradecimiento, no estés solo, estás solo y esa soledad te quita la poca fuerza que tienes. Ten más relación con Jesús, reza más, comulga más, confiésate más, únete a una comunidad, generalmente no les interesa. Tienen un consejo, no sé de qué tipo, que seguramente irá por la línea de decir saluyendo, o mata a tu mujer, que se yo, cualquier cosa, que no le suponga un esfuerzo a él. A su mujer si le ha pegado un tiro, sin duda que le va a suponer un gran sacrificio. No hay la voluntad de afrontar los problemas, hay la voluntad de que Cristo te quite los problemas sin hacer nada tú. Eso no es lo que el Señor hizo. Y cuando decimos al Señor, no nos compliques la vida, resuélveme los problemas, que si no, márchate, pues va a suceder lo que sucedió en Gerasa. El Señor se marchó y aquellos se quedaron sin los cerdos y sin Cristo. No les importaba la suerte de sus dos vecinos que estaban endemoniados. Solo querían vivir bien con el menor costo posible o sin ningún costo si hubiera sido aún mejor. Pidamos al Señor que nos ayude a llevar la cruz, que nos dé la fuerza, que nos haga capaces, que fortalezca nuestras rodillas vacilantes. Y si es posible, que alivie esa cruz. Pero sobre todo, pidámosle que no se vaya nunca de nuestro lado. Que así sea. Muy bien, muy bien, muy bien, Padre Santiago. Bueno, ahora vamos a decir, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, date prisa en socorrer. Señor. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hora de la tarde, fin de las labores. Amo de las viñas, paga los trabajos a tus viñadores. Al romper el día nos apalabraste. Cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, nos los das de balde. Que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al de la mañana, das al de la tarde lo que hay al mañanero. Son tuyas las horas y tuyo el viñero. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los salmientos. Amén. Antífona primero. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Primera parte del Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. Si un ejército acamba contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su té. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Antífano. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Segunda parte del Salmo 26. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, responde. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Antífona tercera. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Cántico de Colosenses. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones principales, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, el primero en todo. Lectura breve, Santiago capítulo 1. Muy bien, muy bien. Respondemos, sálvame Señor y ten misericordia de mí. Sálvame Señor y ten misericordia de mí. No me arrebates, no arrebates mi alma de Él con los pecadores. Ten misericordia de mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvame Señor y ten misericordia de mí. Cántico evangélico. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, es el magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace por eso con su brazo, dispersa a los oídos de corazón. Derriba del trono a los poderosos, inertes y a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilio a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y preces, oremos hermanos a Dios Padre que en su amor nos mira como hijos y digámosle. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Acuérdate Señor de tu iglesia, guárdala de todo mal y haz que crezca en tu amor. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Que todos los pueblos, Señor, te reconozcan como el único Dios verdadero y a Jesucristo como al Salvador que tú has enviado. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. A nuestros parientes y bienhechores, concédeles tus bienes y que tu bondad les dé la vida eterna. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Te pedimos Señor por los trabajadores que sufren, alivia sus dificultades y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. En tu misericordia acoge a los que hoy han muerto y darles posesión de tu reino. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Esther López. También tenemos las intenciones y necesidades de Rosy Campa. Tenemos Arturo Cruz, Elena Rizo, Marta Matos. César Herrera, tenemos a Lourdes López. También tenemos Lourdes que dice buenas tardes, bendiciones Padre Reito, Madre Smith y todos en Montemaría. Giselda Guillermina López Herrera por todas sus peticiones y necesidades, toda su familia. Lourdes dice por la salud del Padre mío, tú sabes los dolores y sufrimientos por su salud. Chuyatafoya tenemos por acá, dice pide por sus hijos. Pedro, Karina, Antonio, Juanito, Molli. Tenemos a Ruth Marroquín, pide por todas sus intenciones. Chuyatafoya pide por su esposo Juan y por María por todas sus necesidades e intenciones. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Y tenemos también acá las intenciones de Ruth Marroquín. Tenemos a Lourdes López nuevamente, los enfermos y desamparados. Tenemos las intenciones por acá. Rosy Campa, por toda su familia. Buenas tardes, Padre Reito, Padre Reyes, muchísimas bendiciones. Y para todos aquí reunidos. Tenemos a Marta Matoscu, dice por mi salud. Padre mío, tú sabes los dolores. A Elizabeth Elías Flores, buenas tardes, Padre Reito, Madre Esmí, Montemaría. Dios los bendiga, bendiciones. Tenemos por acá, Elizabeth Elías Flores, dice nuestra salud espiritual, libración, protección para mis hijos, hija, esposo, mamá y familia. Rosy Campa nuevamente. Tenemos a las intenciones de la familia Cepeda. Mariela Miranda, dice gracias por el día de hoy, dice y las bendiciones recibidas. Efi Cóncora, bendiciones. Tenemos también Chayo Bueno, bendiciones para todos. Tenemos a Elizabeth Gómez, dice pido por mi salud y todas sus necesidades. Tenemos también por acá, que se comunicaba, Elena Cautiño, pide por Pilar Álvarez. Su salud y necesidades. María del Soler, pide por Crisina y todos sus hijos, salud y trabajo por ella misma y sus nietos. La COP, Salmas del Purgatorio y todas sus intenciones. Tenemos por acá, y de Mendoza, de Guasave, Sinaloa. Y se pido por mis tres hijos, por mi esposo, nuestra salud. También dice gracias, mamita María. Tenemos por acá, que piden por el eterno descanso. Dice, pues de mis seres queridos, por mi pequeña Ana, Lizeth, Gerardo Hernández, Luis Hernández, María Fernanda, Fortino Bartolo, María del Pueblito, Salvador Bartolo. Tenemos también a García López. Bendecida tarde, Padre Reito, Madre Eli, Madre Yasmín. Damos gracias a Dios un día más. Estamos a 14 grados centígrados, nublado, con lluvias esporádicas. Pido por todos en Montemaría, Padre Junio, Padre Chuchuy, para que Dios los siga santificando. Pedimos misericordia para el mundo entero, la conversión de los pecadores y las almas benditas del purgatorio. Bueno, tenemos por acá, que piden por el Papa Francisco, la COP, Salmas del Purgatorio, los bomberos, también por los que les han quemado sus casas, también por todos los enfermos de su familia, María de los Ángeles López, Máximo Rivas, María Padilla, también por todas sus demás necesidades e intenciones. Tenemos por acá, las intenciones y necesidades de todos nuestros hermanos. Por acá, Elizabeth Elías Flores, Nubia Vispicus, Inocencio Estrada, Eterno Descanso, Vicente Estrada, Elena Gaona, Ansberto Estrada, Gaona, Descansen en paz, Rocío Flores, bendiciones, Emilia Jocobi Núñez, perdón, Elena Jocobi Gómez, pide gracias a Dios por un día más de vida, su trabajo, por sus hijos, nietos y familia, familiares, enfermitos y su familia por el mundo entero. El Nubia Vispicus, Eterno Descanso, de Áurea Coasonova, Descansen en paz, por la salud y bienestar de ella, sus hijas, nieto, hermano y papá. Y también vamos a incluir las intenciones de todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos a papá Dios diciendo, Padre Nostro, que es in cielo y santificado en tu nombre, advenen en tu reino, fías voluntas tuas, sigo ti en cielo y en ti en terra. Padre Nostro cotidiano da novi sodi e divide novi divita nostra, sigo ti no te emitimos se vitoribus nostris, e se enducas en tentaciones, se libera nos amalo. Amén. 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 Escucha, Señor, nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche. Tú, que eres siempre inmutable, da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hagamos un responso por las ánimas benditas. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Padre, nos es que es sincero y santificado en tu nombre, advena al Reino en tu, fía de voluntas tuas, sigo ti en cielo y en tierra. Padre, nos y cotidiano da novi sodi e divide novi divita nuestra, sigo ti no te emitimos se vitoribus nostris, e se enducas en tentaciones. Se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta teumuliribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca ting ora mortis nostre. Amén. Gloria. Gloria a Patria, et Filho de Espíritu y Santo. Si con era un principio, no me en sempre en sécula, séculorum. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Muy bien, y ahora, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. He aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Porque Dios es amor. Y tenés. Esto fue. Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! ¡Di Navidad!